Y esto sigue, ya lo presentó Ricardo, el tema del Digital First, que es nuestra tendencia. Lo que quiero agregar acá es una encuesta también que hacemos para preguntar qué los inhibe o qué los frena a la transformación digital. Y el cambio de cultura sigue siendo el tema más difícil para esta gente para concluir o avanzar, seguir avanzando con su transformación digital. Yo vivo en Brasil, así que como brasileños somos todos innovadores, somos fantásticos, así que el cambio cultural no es un problema en Brasil. No, está por arriba del promedio. El promedio en la TAM es 35,4, en Brasil 42,9. Lo importante acá es que esta gente no ve la implementación de nueva tecnología como algo que frene la transformación digital. No es que no les preocupa, todos están preocupados con skill gap, por ejemplo. No tienen gente para hacerlo, pero no es lo que frena. El tema cultural sigue importante. Lo que puede cambiar esto, el analítico, el uso de data que genere insights y que genere resultados a la compañía es efectivamente lo que va a cambiar la cultura de las organizaciones porque se empiezan a tornar data centric. El día de hoy, esta encuesta es, no digo recién porque aún no está concluida, en el tema de analíticos, 10% de las compañías en América Latina aún no piensan en poner analíticos a sus ejecutivos. O sea, aún hay temas culturales dentro del área de tecnología, 19% sí ya la usan, que sea embedded en su solución de CRM, ERP. Hay gente que sí lo compra, lo pone en sus sistemas dentro de la compañía para analizar la data. 40% la quiere adaptar entre 12 y 24 meses. Acá hay el tema de capacitar a la gente para entender el beneficio, para lograr el beneficio, no solamente para instalar la solución. Y bien, hoy aún es un diferencial. Quien logra poner un analítico tiene información más ágil, analíticos o soluciones quizás hasta real time. Pero esto hoy es un diferencial. En breve, todos deben estar en esto. Así que cuanto más se mueven las compañías, mejor para sus resultados. El próximo paso es el uso de inteligencia artificial. Hay que tener la curadoría de la data para que se pueda usar esta data para entrenar, para machine learning, para generar soluciones y algoritmos. Con esto, nuestra previsión es que el tema de no relation, analytic data store, va a crecer 41,2%. Recuerdo, estamos hablando de un crecimiento de GDP, de PIB, de 2% en la región. Algo así. Es algo enorme. Y las plataformas de AI con un crecimiento del 35,7% por los próximos cinco años. Así es muy fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!